Bueno para muchos de ustedes que están esperando también esos precios al cista de Shiba Inu Bueno para personas que están holdeando también a largo plazo Que ustedes ya saben que precio necesitan para poder sacar ganancia Pasado a uno de los videos que subí también Y también pidiéndole a ustedes que precio ustedes necesitan Si ya vieron las reacciones chequen ahí ese video de reacción que les subí ahí mismo Muchos de ustedes estaban diciendo que necesitan 3 ceros con 1 Muchos de ustedes dicen que 2 ceros con 1 Muchos de ustedes dicen que necesitan 1 centavo hasta 10 centavos o hasta 1 dólar Pero si podría también esperar un par de años para poder llegar a esos precios Pero cualquier precio que tú estés dispuesto a holdear con esta moneda Si tú quieres holdear 3 ceros con 5 para sacar buenas ganancias Pues adelante aprovecha ese precio Si tú piensas o posiblemente podríamos estar llegando a otro precio más de 2 ceros con 1 2 ceros con 2, 2 ceros con 5 hasta 1 centavo de aquí a 5 años Pues entonces vamos a seguir holdeando hasta que llegue a ese precio Lo más importante es que tú te mantengas con buena salud Con tus actividades, haciendo tus cosas que sigues haciendo Y dejar estas monedas que sigan creciendo poco a poquito Así empezó Bitcoin que nadie creía que iba a llegar muy alto Y miren a donde está ahorita mismo Ya tiene ya más de 14 años que tiene la moneda Así que no nos cuesta nada esperar Si todavía estás jovencito entre los 18, 20 años Pues que te espera esperar un par de años más Hasta que esto empiece a reventar Lo que ya estamos más de 40 Pues entonces estamos deteniendo bien fuerte Pero también haciendo inversiones en otras monedas Que posiblemente podrían también estar subiendo No solamente dejar tus inversiones en un proyecto, en una moneda Sino al contrario, tener varios proyectos y dejarlos ahí Cualquier proyecto que esté subiendo o que suba en este bull run Vas a sacar ganancia Lo más importante de las inversiones es que saquemos ganancias Y que sean pacientes ustedes también a esperar ese precio que tú necesites Yo sé qué precio yo necesito para vender un porcentaje Si se llega a 3 ceros con 1, vendo un 20% y saco buenas ganancias Si sigue subiendo más 2 ceros con 1, vendo otro 20% y saco ganancia Si llega a 1 centavo pues vendo un 50% y saco ganancia Lo más importante es que saquemos ganancias al momento que veamos precios altos Si tienes 100 dólares de inversión y ya ves 1000 dólares Entonces ya estás haciendo ganancia Entonces aprovecha a sacar algo de ganancia Antes de que la moneda vuelva a bajar de precio Porque así pasa, sube y baja, sube y baja Si aprovechas esas máximas para poder sacar algo de ganancias Entonces si no estás ocupando esas ganancias para otras cosas Al momento que vuelve a bajar de nuevo un precio Entonces vuelves a comprar más monedas Y más, más supplies vas a estar agarrando y comprando y llenando tus bolsas de circulación Si tienen más monedas entonces el precio va a ser más al momento que suba de precio Ahorita mismo Shiba Inu pues nos sacó de sorpresa Que estamos en verde todavía con los 4 ceros con 10 Pero ha estado arriba con 0.79% El volumen si todavía se mantiene abajo con 26% Con 70 millones de dólares Su market cap ya subió 6 billones de dólares Antes estábamos en 5.8% Ahorita mismo pues se sigue recuperando poco a poquito Ahorita mismo miren estas gráficas en las últimas 24 horas Aquí tuvimos la mínima que era de 10.21% Y aquí tuvimos una subida grande Que me imagino cualquiera de las ballenas Estaba aprovechando o mejor dicho Está aprovechando acumular más monedas O comprar más monedas a esos precios bajos Que todavía 4 ceros con 1 Es un precio bien barato Antes de que empiece a agarrar el número 2 Número 3 Llega a la máxima Rompa un 0 Estemos en 3 ceros con 1 Porque ahí va a ser menos monedas Por la inversión que uno vaya a estar agarrando Así que es mejor aprovechar a estos precios bien bajo Porque todavía si llega a bajar de precio O agarrar un precio de 5 ceros con 9 O 5 ceros con 8 Pues seguimos aprovechando Porque va a ser más monedas por tu inversión Ahorita mismo pues 100 dólares Si tú quieres meterle 100 dólares a la moneda Pues te daría más o menos una cantidad De 9.7 millones de monedas Si la moneda llegara a pasar o bajar de precio A los 4 ceros 8 ceros No 6 ceros O mejor dicho 5 ceros con 9 Más o menos 5 ceros con 8 100 dólares Te estaría dando ya más de 10 O 15 millones de monedas Mientras el precio esté más bajo Puedes adquirir más monedas Y mientras más monedas tenga Al momento que el precio esté subiendo Entonces podría estar sacando también Más ganancias Dependiendo lo que tú estés esperando Mucho pues ya no creen en el proyecto Pues está bien que no crean en el proyecto Cada quien cree en unos proyectos Y cada quien detiene unos proyectos A como ustedes quieran Cada quien es libre de hacer sus inversiones Por eso mismo Estos videos que estamos haciendo aquí Son solamente videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Y cada quien haga sus propias investigaciones Y también inviertan a su propio riesgo Yo no me estoy preocupando Que lo que tiene fulanito Cuántas monedas tiene la otra persona Cuántas monedas Cuántas ganancias ya tienen ganando Cada quien está haciendo sus movimientos Para sacar ganancias Si yo no tengo ganancias todavía Puedo esperar hasta que llegue Un precio más alto Tal vez rompa una máxima O tal vez llegamos a un cero Rompamos un cero Y sacamos ganancias Si no pues Seguimos holdeando bien fuerte Hasta que lleguemos a esos precios Yo estoy holdeando a largo plazo Con todos mis activos Con todas mis monedas Que yo tengo ahorita mismo Estoy para holdear a largo plazo Yo no tengo prisa Si esto llega a pasar para este año O para aquí Dentro de 2025 Entonces sacamos ganancias Nos mantenemos con buena salud Que eso es lo más importante Positivo también Y disfrutando de la vida Con lo poquito que tenemos Ahí la llevamos bien suave ¿Qué le parece amigo Shiba Inu? ¿Será que posiblemente Para este fin de semana Podríamos ver un cambio De precio Entre tal vez Entre los cuatro ceros con once Te vamos a ver el comentario De aquí abajo Y nos vemos bien pronto Con otro video más Hasta el próximo video See you guys